Empezamos por las escuelas que tuvieran mayor población escolar para poder rehabilitarlas, como en este caso de manera integral con la primaria licenciado Vicente Lombardo Toledano. Como pueden ustedes observar, quedó como nueva. Estamos muy agradecidos con el gobernador por todo lo que nos ha ofrecido en nuestra escuela. Todo quedó muy bien y los niños están muy contentos, es lo más importante.